La velocidad y el alcohol son las principales causas de muertes por accidentes en la República Dominicana. En lo que va de años, cerca de mil personas han perdido la vida en las principales carreteras del país. ¿La frecuencia de los accidentes de tránsito están siendo ligados con velocidad y alcohol? Claro que sí. Porque da lástima ver tanta juventud, principalmente levantando los motores. Que aquí pudiera buscársele un medio a eso, para que tanta juventud no se mate, porque es producto del alcohol y de los vicios. ¿Sabe? Entonces, es por eso los accidentes a diario. El accidente trágico más reciente ocurrió en Ranchito La Vega. Cinco adolescentes perdieron la vida. Hoy San Francisco de Macorís está de luto. Los jóvenes se desplazaban en este carro Toyota Corolla color negro. Ellos venían muy rápido, entonces se salieron de la calle y chocaron con una pared. ¿Cómo que hora fue eso? Las cinco de la mañana. ¿Los cinco fallecieron? Sí, de una vez al instante. Es lamentable, es lamentable eso. Porque ellos venían a demasiada velocidad. Venían a una velocidad demasiado alta. Y si ellos hubiesen venido más lento, más al paso, no sucede eso. Porque fue en una curva y al parecer no pudieron controlar la curva. Lamentablemente el caso. Cinco jóvenes perdieron la vida. Cinco familias que lloran la pérdida de sus seres queridos. Entonces, muy lamentable. La República Dominicana ocupa el séptimo lugar del consumo de alcohol puro, representando un 6.9% de litro por persona. Sí, más o menos es así, como usted dice, porque las personas andan tomando, pero también hay que andar muy al paso, porque entre más rápido uno anda, uno puede chocar. Pero si no anda al paso, hay posibilidad de uno frenar y no caerse. Y pedirle a Dios, ante todo, para que el Señor nos proteja y nos cuide, ni quiera que vayamos. Los accidentes de tránsito consumen el 59% del presupuesto de los hospitales traumatológicos del país.